Bueno, la verdad que es una visita que ha fortalecido mucho la institución, sobre todo el Consejo Deliberante. Nosotros hemos trabajado hace tiempo con el Vicegobernador y la verdad que estamos cumpliendo una etapa que hace 5 meses se inició la función del Consejo, el primer Consejo Deliberante de la historia de Villa El Chocón. Y hoy con esta visita y la propuesta de capacitación, los aportes que ha hecho el Vicegobernador a nuestro Consejo en material son muy importantes y por supuesto que entusiasma no solo a los concejales sino a todo el equipo de trabajo y a la comunidad, sino que este permanente apoyo nos permite seguir creciendo y soñando. Así que estamos muy contentos con la visita. Bueno, ha sido un placer estar en Villa El Chocón. Nosotros estamos fortaleciendo institucionalmente a todos los municipios de la provincia. Pero Chocón tiene una particularidad, se ha transformado en un municipio de segunda categoría y a partir de esa transformación hay que fortalecer la figura del Consejo Deliberante. Por eso el Intendente nos pidió que trabajemos con los concejales, así vamos a participar a partir de la semana que viene en permanentes capacitaciones que va a tener el personal del Consejo para que aprendan técnica legislativa, para que fortalezcan en realidad sus conocimientos. Pero creemos que fundamentalmente el trabajo que venimos a hacer acá es fortalecer las instituciones y fortalecer las instituciones en nuestro país y en nuestra provincia, por supuesto, también es fortalecer a la democracia.